Ahora lo pongo yo, gracias. Bueno, la presentación en realidad podemos hacerla también en otro momento. A mí me interesaba mucho, sobre todo porque ha sido a raíz de preguntas también de grupos como los otomis, pero también de personas que están en medios libres, comunitarios, y quería como hacer el yoga del día, ¿no? O sea, quería ponernos como a calentar, a ponernos en esas, a pensar en el archivo, en todo el cúmulo de cosas que vamos actualmente realizando a partir de nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestras tabletas. Entonces, haciendo esta yoga, yo voy ahora a presentar algo, que los tiempos de la transmisión son raros, ¿no? Porque uno está medio que en la transmisión, pero en realidad quiero enfocarme a la gente que está acá. Entonces, por eso repartí unas hojas. Ahora tienen sus hojas con ustedes. En estas hojas, ¿qué vamos a hacer? Les voy a presentar de manera muy breve lo que vamos a hacer durante este tiempo, durante el inicio del día de hoy. ¿Por qué rescatar, preservar y compartir narrativas de medios libres? Generalmente, cuando hacemos un medio libre, un medio comunitario, lo hacemos pensando impulsadas por algo que tenemos que comunicar, que los demás medios no están comunicando. Casi que tenemos la necesidad de cubrir nuestra propia historia, nuestro propio camino, y generalmente lo hacemos con narrativas nuestras, descolocadas, de las que generalmente escuchamos en los medios de comunicación masiva. y nos lleva un rato, ¿no? Decir como de vamos a hacerlo a nuestra manera, vamos a hacerlo a nuestra forma, vamos a hacerlo de otra forma. Y la manera en cómo lo hemos venido haciendo, justo porque las comunicaciones digitales, pues también están muy a la mano de nosotras, pero a partir de, pues de qué, qué redes sociales son las que tenemos como más a la mano, que conozcan y que usen, Facebook, ¿qué otra? Twitter, ¿qué otra? Whatsapp, Instagram, ¿no? Esas son las que tenemos a la mano y que nos prometieron que iban a darnos un lugar en esta sociedad, una voz, que nuestra voz y nuestra causa se iba a escuchar, si nosotros podíamos utilizar bien estas herramientas. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Pues no necesariamente ha pasado que han actuado a nuestro favor, muchas veces el tener todas las transmisiones y nuestras fotografías ahí, bueno, no necesariamente garantiza que vayan a respetar y a resguardar los archivos que nosotros ahí dejamos, tipo transmisiones, tipo de fotografías, entre otro tipo de registros. Entonces, de ahí viene esta presentación, la verdad es que es bastante, les decía yo, es un yoga, porque lo que vamos a hacer es, pues además de reflexionar en esto de lo que hacen las redes sociales con nuestros materiales, también empezar a revalorar un poco más nuestros archivos, o sea, lo que hemos dejado ahí en las redes sociales. Entonces, no me voy a detener mucho en ello, la ruta que quiero que hagamos hoy, y con las hojitas vamos a empezar a mapear algunos de los contenidos que nosotros hemos posteado, algunos de las cosas que más nos interesan, ¿no? Por ejemplo, la manifestación de, ustedes se acordarán mejor, o cuando cubrimos la, el 8 de marzo, ¿no? El Día de la Mujer en Reforma, cada una, cada uno, cada une, va a ubicar esa información, o eso, esas fotografías que ustedes postearon y que les interesa o les interesaría recuperar, y que se encuentran evidentemente en los medios o en las redes sociales. Entonces, hasta aquí, no sé si me estoy explicando de manera clara, ¿sí? ¿Una duda? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, ahorita lo vamos a hacer paso a paso, no se preocupen. Bueno, primero vamos a hacer un mapeo, después vamos a ver de qué manera podemos descargar esas fotografías, esos videos de las redes sociales, donde se encuentran actualmente, y después vamos a pensar a través de qué forma o en qué lugar vamos a resguardar esos archivos que queremos descargar, ¿no? Ya que están ahí arriba, ya que seleccionamos cuáles queremos resguardar, ya que descargamos algunos materiales, porque vamos a ver algunos programas para descargarlos, vamos a empezar a pensar en dónde es el lugar en donde nosotros lo preservaríamos. ¿Cuál es el mejor lugar para guardar un archivo? Si queremos contar esta historia a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿cómo haríamos para que ese archivo dure 100 años? Entonces, eso lo dejo ahí como una pregunta para ir despejando, ¿no? ¿Dónde lo podemos guardar? Haciendo y tomando en cuenta la obsolescencia programada, que los discos duros pues tienen una vida limitada, los servidores necesitan una atención, ¿dónde lo guardaríamos para que llegue a nuestros nietos o nuestras nietas? Esos registros, estoy hablando de los registros, solamente de las fotos, ¿no? ¿Se acuerdan que era la propuesta? ¿Cómo ubicaríamos en la historia del 8 de marzo del 2022? Se la contaríamos a nuestras nietas. Vamos a ver, vamos a ir viendo cuál sería la mejor forma. Entonces, esa es la propuesta de este espacio. La idea es que lo vayamos haciendo juntas. Este es un modelo de trabajo que podemos ir haciendo con nosotras en colectivas, en pequeños círculos. Sé que es a veces complicado hacerlo de manera individual, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente hacemos una selección común, sino solamente una selección de fotografías que nos interesa a una sola persona. Pero la estrategia para poderlo contar a nuestras hijas y a nuestras nietas probablemente pase por lo común. Probablemente tenga que pasar por juntarnos y decidir juntas qué es lo que nos interesa comentarles y relatar y dejar evidencia a nuestras hijas y a nuestras nietas a través de un archivo digital. ¿O no? Capaz de que lo sacamos. Y lo más estratégico es imprimirlo. Capaz de que imprimirlo resulta más persistente en el tiempo que lo digital. No lo sé, ¿no? De eso se trata este ratito. Entonces, ¿ya estamos calentando? ¿Ya estamos más o menos entrando en la cosa? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a usar... ¿A quién le hace falta una pluma o plumón? Tengo por acá y si lo pueden pasar, estaría muy bien. Y si tienen la pluma a la mano, pues utilícenla. ¿A quién le falta pluma? ¿Eh? Claro, tengo varias hojas. Entonces, si pueden... Aquí hay algunas que no se están ocupando. Y si alguien tiene por ahí más, por favor, comparta. No es necesario que me la regresen. Es una hoja para ustedes. En esta primera hoja vamos a hacer el mapeo. Entonces, vamos a ubicar el mapeo. Simplemente lo digo de manera general, como una propuesta que le podemos llamar a esta hojita de dibujos. Alguien dijo, no, yo no sé dibujar. Bueno, no se trata de dibujar. Bueno, probablemente sí hacemos unas señas o algo. Pero primero ubiquemos cuáles son los materiales de los últimos cinco años. Llámense... ¿Es muy lejos cinco años? Sí, ¿verdad? Parecería que sí. Del último año. Va. Del último año, para que sea un ejercicio breve. Del último año, ¿qué fotografías como medio de comunicación, como persona, como ciudadana activa, como ciudadana crítica, que ha captado probablemente violaciones a los derechos humanos en la calle y o agresiones a las libertades de expresión, de asociación, entre otras? Estoy diciendo al aire, ¿eh? Ustedes imagínense lo que quieran. En el último año, ¿cuáles fotografías o transmisiones en vivo desearían rescatar? Ese sería como el primer ejercicio. O sea, si quieren ahí ponerla, algunos eventos, si ustedes participaron, si ustedes vieron algunas conferencias, si ustedes... ¿no? O si ustedes fueron las personas que lo registraron, incluso. ¿No? Que ustedes filmaron. ¿Dónde están esos materiales? Ubiquemos los primero en las redes sociales. ¿Dónde se encuentran? En Facebook, ¿en qué cuenta? Pues ahí hay que poner en su mapa la cuenta. Probablemente manejan varias cuentas. Entonces, vayan ubicando lo más pormenorizado, es decir, lo más detallado posible. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué cuenta se encuentra? Probablemente nos toque poner en qué fecha fue realizado. O, y si no la tienen ubicada como memorizada a la fecha, ¿aproximadamente en qué mes? ¿No? Probablemente, si quieren echar mano de su teléfono, computadora, lo que tengan a la mano, pues estaría súper bueno para que fuera aún más práctico. La hoja nos sirve como una ruta de dónde están esas cosas que queremos rescatar. ¿Vale? Estamos en este punto. Aquí estamos en la ruta de trabajos. Ya tendremos, y yo espero que de esta sesión haya un interés por hacerlo juntas. Podemos hacer este modelo de una manera pausada, hacerlo paso a paso con nuestra colectiva, nuestro colectivo. Entonces, en principio, es un modelo de trabajo que se puede replicar. Entonces, bueno, ahí lo dejo. ¿Vale? Y sobre todo, porque ahorita estamos a nivel de las redes sociales. En un ratito más vamos a entrar en materia para ir hacia los dispositivos digitales. Entonces, ahorita, ahorita puras redes. Mencionábamos, ¿cuáles? Facebook, Twitter, Instagram. ¿Quién más dijo? La colega dijo WhatsApp. De Telegram, bueno, sí, también. Si lo usas como un canal, sí. WhatsApp, sé que también se utiliza como canal, ¿no? Entonces, ya sé, me están, algunas personas me miran como de, ¿cuál será? En qué, está bien. Si es demasiado complejo, piensen solamente en un evento que les interesa rescatar. Digamos, de un evento, las fotografías y registros de ese evento que quieran ustedes rescatar y que únicamente se encuentren publicados en las redes sociales. ¿Va? Entonces, para no retrasar e invitar más bien que esto sirva de provocación para un momento que lo hagamos paso a paso, les diría que una vez que tenemos ubicada ese evento, esas fotografías, esa transmisión en Internet, hay algunas herramientas que podemos utilizar para descargar eso. Durante largos años ha habido varios intentos por rescatar estas transmisiones. Y las redes sociales, pues han sido, como hay un modelo de negocio atrás de las redes sociales, los modelos de negocio generalmente, pues te dicen, todo es libre, puedes usarlo, puedes usarlo, pero retirarlo, o sea, pero retirarlo, porque al final, ¿quién produjo esas imágenes? Pues nosotras. Solamente que los pusimos en sus servidores y empezó a haber como un conflicto de propiedad de quién era la propiedad de los archivos, de quienes somos los creadores, o las creadoras, 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 o de las plataformas en donde los resguardamos. Esto ocasionó que hubieran desarrollos, por supuesto, siempre hay personas desarrolladoras y motivadas que dicen, no, esto hay que bajarlo, porque la producción y las fotografías son nuestras, no es de la red social. Y no ha sido fácil. Sin embargo, han surgido algunas herramientas, y ahora sí me voy a ir a las herramientas. Aquí hay, bueno, aquí hay una, en el caso les quería comentar, que en este tipo de desarrollos, de herramientas que se pueden usar para descargar las transmisiones en vivo, por ejemplo, de YouTube, hay un intento para demeritar y criminalizar uno de esos desarrollos, una de esas herramientas. Se llama YouTube DL, enfrentó en el último tiempo, pues, un juicio por permitir a las personas usuarias descargar sus contenidos de esa plataforma. La FF, bueno, que es una organización por allá, en San Francisco, se puso las pilas, y hubo como muchos abogados que defienden la privacidad y la libertad de los contenidos en la red, entre otras cosas, apoyaron mucho para que se enfrentara el juicio, y este desarrollo pudiera servirnos actualmente todavía para descargar los contenidos de YouTube. ¿Vale? Entonces, se puede utilizar esta herramienta. Aquí puse parte de la referencia. Un momento, por favor. ¿Alguien puede ayudarme a entender esto? ¿Alguien puede ayudarme a entender esto? ¿Alguien puede ayudarme a entender esto? Entonces, vale. Les dejo aquí la referencia. y quisiera quisiera que pudiera pudiéramos entrar a esta herramienta hay una documentación basta la cosa es que no siempre las herramientas están en español y que de pronto para mí se vuelve una limitación cuando estamos entre grupos como el nuestro que decimos bueno además de aprender una herramienta digital de saber cómo funciona pues además está en inglés pero hay algunos trucos como estos que nosotros podemos traducir en el momento las páginas son pequeños trucos que bueno no hay más trucos hay unos programas ahí traduciendo se puede traducir en el momento y podemos seguir la generalidad de la lógica de cómo funcionan estas herramientas se llama youtube d l lo voy a poner toda la documentación incluida la presentación la voy a poner en la nube que hace rato justo camilo nos ayudaba a describir en donde la documentación nos explica paso a paso cómo instalarlo la descripción general de la herramienta las opciones y las configuraciones que podemos tener para bajar y descargar en youtube y los materiales que hay en youtube no es la única hay algunas otras herramientas de hecho las transmisiones de periscope es decir las que se hacen a través del twitter las que se hacen a través de facebook también poderosamente las pueden descargar a través de esta herramienta ¿qué es y cómo funciona? simplemente podemos agregar el link una vez que instalamos este programa tenemos que pegar al lado la liga de donde se encuentra esa transmisión y una vez que la ponemos allí la ponemos a correr para que se descargue y se descarga ahora no me voy a tomar el tiempo les estoy dejando un poco engatusados esa es como la idea de poder exponer esto porque hay posibilidad de hacerlo o sea hay herramientas para poder rescatar nuestro material de esas redes sociales ¿por qué es la necesidad? no estoy demonizando aunque hay serias críticas que les podemos hacer a las redes sociales ¿no? cuando controlan y privatizan y sobre todo deciden sobre nuestros contenidos hay muchas muchas críticas sin embargo no quiero concentrarme en ello quiero concentrarme en lo que nosotras podemos hacer con nuestras producciones entonces si las usamos o no las usamos en las redes sociales cada una acá no nos vamos a juzgar sino solamente quiero concentrarme en que ¿cómo podemos nosotras gestionar descargar rescatar nuestros registros para poderlos compartir de manera libre y autónoma con quien queramos ¿vale? hasta ahí hasta ahí la propuesta sí voy a pasarte un micro para que escuchen la gente que está en la transmisión ¿es una descarga en YouTube o de cualquier otra plataforma? no de cualquier otra plataforma es súper poderosa entonces puedes agregar otra liga y lo descarga sí entonces hay otras herramientas incluso hay algunas que ya se venden así o sea son herramientas comerciales que te dicen oye ¿tienes Android o tienes un iPhone? pues aquí hay una aplicación para que puedas descargar los contenidos de las redes sociales hay algunos criterios podríamos tomarnos el tiempo de decir cuáles podrían servir cuáles no acá la idea es de poder ofrecer herramientas libre y de código abierto con las que puedas descargar las producciones las fotografías los videos sí otra pregunta la pregunta es ¿te descarga video por video o puedes conectar tu canal y te descarga todo tu contenido o cómo va la zona? perdón esto de encargarse de la misma cosa es como de tu, 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 tu perdón perdón entonces gracias sí hace rato en el mapa estábamos eligiendo cuál es qué transmisión con qué fotografía querías descargar entonces sí que tienes que hacerla una por una entonces digo tiene sus ventajas porque vamos eligiendo en el momento qué es lo que queremos guardar y qué no queremos guardar muchas veces cuando descargamos en bloque todo nuestro canal puede ser muy efectivo pero no tenemos una claridad de si esto lo quiero guardar o no porque cada uno de los descargas cada una de las descargas tiene un peso y ese es el ahora sí que ese es el paso que sigue porque ¿dónde descargas eso? cuando las aplicaciones te dicen puedes descargártelo aquí en el teléfono pero capaz de que tu teléfono no tiene la capacidad para guardar todas las descargas que quieres guardar entonces ese es el siguiente paso una vez que tenemos nuestro mapa que por eso para eso es como de puede ser como una idea muy básica lo de la hoja pero en verdad que nos pone a pensar qué es lo que sí necesitamos guardar qué es lo que queremos resguardar y qué no entonces con base en lo que sí queremos guardar sobre eso vamos a tratar de por ejemplo una transmisión que dura tres horas probablemente necesites un espacio más grande en un disco o tengas que verificar en tu computadora en tu teléfono si efectivamente ese es el lugar en donde quieres descargar esa transmisión de las tres horas hay todas unas tablas que podemos pormenorizar sin embargo hasta ahora quiero concentrarme en las herramientas porque no solamente son estas aquí hay un material a mí me encanta la página de Witness no es por echar guayabazos ni nada la verdad es que siempre he sido su flan pero hay algunas que también les voy a dejar esta transmisión esa transmisión esta documentación en donde proponen otro tipo de herramientas para descargar las transmisiones en vivo de las redes sociales especialmente les digo lo ubican y me parece pertinente compartirlo acá porque lo ubican en momentos de acción o sea cuando no tenemos otra cosa más que la red social para hacerlo público entonces una vez que tenemos esas evidencias ¿cómo las resguardamos? porque esas evidencias pueden servir para incriminar personas o para liberarlas o para identificar un exceso de violencia eso es un eufemismo ¿no? pero entre otras cosas ¿no? o sea ¿cómo hacemos para en este contexto ¿cómo le hacemos para descargar nuestras herramientas? entonces aquí hay perdón nuestras producciones entonces aquí hay una serie de complementos que también podemos pasar por allí de manera ya más puntual por algunas herramientas que son bastante sencillas y que me gustaría solamente mostrar en donde ahorita que me pongo allá en que es una 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 ventanita muy simple en el que nosotros simplemente con la con la idea que les había comentado de poner la liga de la transmisión en vivo que se quedó en esa en aquella red social solamente le pongo ahí el link pongo un correo electrónico de referencia a donde yo quiera que me hagan llegar esa descarga o que me referencien esa descarga que puede ser temporal y o puede ser descargada en tu misma computadora o donde tú decidas en el momento no quiero hablar demasiado abstracto si empiezo a volar ustedes me dicen así como de ¿cuál caja? ¿en dónde lo vamos a guardar? ¿de qué estás hablando? bueno pues ahí ustedes me avisan entonces esta esta documentación se las voy a dejar aquí les decía hay otras hay otras opciones por ejemplo el OBS que es también un software gratuito también es de código abierto y una de las razones por las que recomendamos utilizar las herramientas de código abierto o libres no solamente es porque son más accesibles sino porque que se puede verificar de manera técnica probablemente tú no o yo tampoco que no soy informática pero si hay una comunidad que puede verificar que esa herramienta efectivamente haga lo que dice hacer entonces esa es una de las razones importantes además de los principios de la libertad que podemos o no compartir esa es una de las razones importantes por las que proponemos herramientas libres y abiertas ¿vale? entonces el OBS puede ser otra otra de estas herramientas que nos ayuda a descargar a nivel de si solamente cuentas con un teléfono celular pues es una de las también viene el Screen Recorder que es otra herramienta con la que podemos descargar las evidencias en nuestro teléfono el cómo las resguardamos el cómo ya una vez que están descargadas en nuestro teléfono y es muy importante que las mantengamos pues ya se incrementan otras capas de protección todavía no llegamos ahí durante el día vamos a ir transitando hacia allá hacia cómo resguardamos una vez que tengamos esta descarga de ese video de esa movilización de esta lucha pues ya vamos a ir viendo una vez que la descargamos cómo la resguardamos cómo protegemos su acceso o no a veces según sea el momento saldría mejor compartirla ya veremos cada una dependiendo la estrategia y el momento en que estemos viviendo sin embargo hoy veremos algunas herramientas para resguardarlo o para distribuirlo ustedes verán y como es dinámico todo esto ustedes tienen que decidir en qué momento pues se hace público un documento un archivo una una filmación y en qué o en qué momento o no entonces bueno hasta aquí alguna duda pregunta me estoy saltando algo estamos en el yoga todavía estamos nada más metiéndonos al tema y también en el tiempo voy a regresar a la presentación porque nos da un piso ¿dónde ustedes lo resguardarían? ¿quién tiene de acá discos duros? así a mano alzada discos duros ¿quién tiene? ¿hace cuánto que los arra... ¿cuándo fue la última vez que hicieron respaldos en sus discos duros? ah bueno para quien está en la transmisión se van bajando manitas ¿no? o sea como la proporción empieza a cambiar bueno ¿quién dijo anoche ¿no? que fue la última vez que hizo su respaldo ¿quién hizo el respaldo de su teléfono celular en la última semana? vale ahí nos vamos dando cuenta ¿no? claro y ahorita alguien dijo pero en la nube hago mis respaldos en la nube y entonces ¿en qué nube sería más segura para resguardar esto? si necesitamos copiar además ya descargamos ¿no? imaginemos vamos caminando una ruta entonces una vez que ya descargamos nuestros materiales ¿en dónde los ponemos? ¿será que los dejamos en nuestro teléfono? no hay respuesta correcta ¿eh? yo creo que es como pregunta ¿en nuestra computadora? ¿en nuestra tableta? ¿acaso? ¿tu disco duro? probablemente y aquí los llevo los invito o les invito a llevarlos a recolocar todas estas necesidades y pasos en un grupo aquí veamos como o hagamos el ejercicio como que estamos en un grupo y todos los de aquí somos un centro de medios entonces ¿quién se encargaría? ¿quién tiene más capacidad de digamos capacidad de hablo del disco ¿quién tiene más espacio en su disco duro? alguien propónganse que estamos jugando ¿quién? ¿quién? venga tú entonces ¿cómo vamos a organizar lo que ya descargamos? ¿cómo lo organizarías? ¿cómo se te viene a la mente que organizamos los documentos? pues ahí depende de qué se necesita para qué se necesita organizarlo en el grupo habría que decidirlo en el grupo en carpetas subcarpetas no sé algo súper interesante que está metiendo acá o sea el 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 poder organizarlo en grupo probablemente dejaría en la mente de todos cómo está organizado eso pero si solamente una persona de aquí sabe cómo está organizado ese archivo probablemente será esa única persona que podrá tener acceso a ese archivo porque podrá saber y reconocer dónde está cada cosa pensemos en una en una en un cuarto lleno de libros probablemente el cuarto lleno de libros pues visualmente se vea qué libro puede ir ahí qué libro puede ir allá qué libro puede ir acá pero cuando lo tenemos en unas cajitas como las que no sé alguien tiene un disco duro en esas cajitas cuando están en esas cajitas probablemente no sea la mismo la misma idea común de cómo organizamos los archivos probablemente tengamos que tomar un acuerdo necesariamente de cómo vamos a organizar esos archivos quién va a tener si ella va a tener el espacio el espacio más grande en el disco quién va a poder acceder al disco entonces quién va a tener permiso será un acuerdo común probablemente quién va a tener una copia de esa copia porque si solamente lo tiene una persona probablemente será muy frágil ¿no? si si ella es muy fiestera y se le cae una agüita fresca arriba del disco probablemente sea la última copia que se tiene de todo el archivo de todas nosotras entonces cómo hacemos y pensamos estrategias que puedan preservar ese archivo a 100 años otra vez regreso la idea otra vez regreso la pregunta sigo en el yoga cuando se habla de y vuelvo a la inquietud no, no fue inquietud fue una propuesta fue una mención que hizo la compañera ¿dónde hago mis respaldos? en la nube ¿en qué nube lo harían? ¿alguien tiene una nube favorita de dónde harían sus respaldos? la nube se escucha como súper abstracto es como blanca allá arriba inaccesible eso se viene cuando viene a la nube ¿qué es eso? ¿qué? por favor decía que no le gustan las nubes por temas de seguridad ¿no? es lo mismo de que pues fútbol o sea si estás intentando no poner tu locación y todo y sobre todo ahí es como te dudaste entonces la pregunta era como si hay nubes chicas hay nubes chicas si hay nubes chicas para transferir datos es decir si yo quiero hacer llegar un archivo grande si yo quiero hacerte llegar a las personas que pueden ayudarme o quiero distribuir algo está pasando en este momento y quiero distribuir de manera menos insegura la información hay nubes que puedo usar para se acuerdan ayer probablemente la gente que se está conectando hoy a la transmisión ayer hablamos un poquito del descifrado y decíamos que esas cajitas de seguridad que nos ayudan a mantener en el trayecto nuestras comunicaciones una capa de protección sí pues hay nubes que contienen ello hay nubes que son de corto plazo pues nada más para transferir y hay nubes que puedes usar para respaldar hay nubes chicas mañana se veía de hablar ampliamente de las nubes chicas y de cómo podemos construirla porque ahorita nos hemos dado cuenta de las necesidades que tenemos de organizar esas nubes de cómo organizamos los archivos quién se trata de qué quién tiene acceso en qué momento qué guardo y qué no guardo para aprovechar bien el espacio de esa nube que cuando hablamos de nube no nos atamos chicas es la máquina de alguien entonces para meter los archivos en la máquina de alguien pues necesito confiar en ese alguien o necesito involucrarse para que pueda estar más difícil hay una curva de aprendizaje y muchas cositas en el medio pero bueno esa es la esa es la introducción esa es la que yo quería compartir con ustedes y otra de las cosas que quería compartir con ustedes es que en muchas ocasiones una de las mejores maneras de conservar la información no solamente en la nube porque cuando hacemos en la nube probablemente una de las ventajas ya estoy hablando de acceder a la máquina de alguien más probablemente algunas de las ventajas puedan ser que varias personas tengamos acceso a esa a esa máquina de manera simultánea y eso no solamente de manera técnica es posible sino es necesario que hagamos acuerdos para que pongamos piso básico de cuáles serían esos recursos cuáles serían esos momentos en donde nosotros queremos acceder cuáles son las herramientas y los cuidados que vamos a tener para acceder a esa máquina de alguien más yo creo que las herramientas en gran parte nos ayudan sin embargo nos dejan de ayudar cuando no estamos claras para qué las necesitamos ¿no? entonces ese es el momento de pensar en ello no será el único momento que vamos a reflexionar ya esto es un calentamiento les decía pero si no hay más preguntas hasta ahora les proponía como un recturio de descanso porque a continuación una vez que en esta misma sintonía en este mismo orden de ideas vamos a empezar a explorar algunas herramientas que nos pueden ayudar a rescatar cuando algo parece que ya se perdió ¿saben? algunas de nosotros nos llaman cuando algo se chino o sea ya se perdió se murió el teléfono la USB ya no se llama ayer decían el teléfono ya no le cabe más y se apaga ¿qué hacemos con la información que está ahí adentro? eso va a continuar después de cinco minutos de pausa entonces les propongo que nos estivemos ya se ha instalado pues se está instalando el cafecito y le doy paso aquí en algún momento que se aparezca también por acá estamos tranquilo y saludos a las personas que están del otro lado no ocupen los visitos no dejarlos vamos a a continuar hablando de esto durante el bloque de la tarde ¿no? en donde no basta recuperar los archivos y después pensar que con eso se hace ya la memoria ya la amamos con conservar los archivos ya se lo vamos a poder platicar a los niños y pues la verdad es que no no se platican solo los archivos porque el archivo se queda ahí en la cajita así que pues nada les propongo estos cinco minutitos de desviamento ah no hay una pregunta ¿cuál es la parte del compartir que mencionaban algo importante de que en ocasiones no tenemos confianza de estos servicios y una parte importante de esto una herramienta importante es el morning shift para poder compartir de manera segura de manera ejecutada y uno a uno ¿no? y solamente son de estas partes de los números que son temporales ¿no? en este momento la lista cuando termines y cierro y se acabó ¿no? ese desastre no lo sé gracias sí también de otras de las que se hacen las ventas es que también nos podemos hay varios ¿no? hay varias que podemos echar mano me viene a la mente por ejemplo otra es esta es como un gusano entonces nosotras funciona con la misma lógica ¿no? a veces la transferencia de archivos temporales por ejemplo en este caso de 4 horas máximo tiene una gran capacidad tiene la capacidad de hasta 10 gigas 10 gigas perdón 10 gigas es una mudanza realmente la única limitación sería la capacidad de tu red de poder enviar o descargar pero esa es una herramienta que puede ser registrado de punto a punto también como lo decía el colega es otro proyecto no es de todos sin embargo igualmente se pueden verificar aquí las políticas de seguridad de esta nueva temporal de lo que al final estamos utilizando los servidores de Arremasa ¿verdad? entonces pues ahí vienen algunas referencias de quiénes son ellos entonces lo que hacen es que una vez que nosotras podemos subir seleccionar porque eso es muy sencillo esto es súper sencillo podemos seguir una fotografía hasta que la mudanza de nuestros archivos y la forma que vamos a escuchar tiene la misma lógica por ejemplo seleccionamos los archivos allá los ponemos aquí y se genera una que se genera un link y ese es el link que nosotros vamos a compartir a través de una herramienta no quisiera entenderlo porque tiene su complejidad pensar si estamos en un momento complejo si estamos en un momento de la gente es una reflexión de cuál es la vida segura cuál es el canal seguido a través de cuál puede ser llegada a la persona o a otra persona en la línea que se tiene aquí porque una vez obtenga la línea yo puedo ingresar y descargar aunque esta herramienta me proponga que yo pueda controlar cuántas personas lo descargan cuánto tiempo en la luz se queda entre otras configuraciones súper básicas pero muy útiles entonces esto me gusta la interfaz aunque me gustan mucho las interfaces algunas son más bonitas o menos es muy práctica entonces muchísimas gracias por el aporte yo creo que sería importante hacernos de la documentación probablemente en un ratito nos juntemos para hacer como un maletín un maletín de herramientas que nos puedan ayudar a resguardar los archivos o no o a exponerlos o a distribuirlos si es lo que en ese momento nos beneficia más vale entonces otra participación pregunta nos tomamos cinco minutos ¿les parece? en lo que se instala bueno muchísimas gracias continuamos durante el día gracias gracias